Música Público General, muchas gracias por su presencia Chimpecatlac, hoy está la fiesta Hoy 28 de diciembre se celebran sus 372 aniversarios Por lo tanto, pido un aplauso para nuestro pueblo Y como ya una bella tradición de nuestro pueblo Estamos aquí reunidos para presenciar una presentación más De nuestra pastorela, el Mesías Redentor En nuestro pueblo Dialecto que predominaba en México Y aproximadamente por el año 1940 El párroco de nuestro pueblo, el padre Luis de Palacios Juntamente con el señor Juan Ariste Solís Para los cuales pido un gran aplauso Gracias a ellos Fueron los que tradujeron esta pastorela Del náhuatl al español Esto, tal vez, es una pequeña introducción De lo que es nuestra bella tradición, la pastorela Y para continuar con esta celebración Y la presentación de nuestros actores Los dejo a cargo de las señoritas Azucena Fuentes Acevedo y Miriam Acevedo Rodríguez En nuestra pastorela Representamos los sucesos más sobresalientes Sobre el nacimiento de Jesús Y nos valemos de muchos personajes Para poder formar las diversas escenas Desde algunas de las costumbres del pueblo greo Como las ceremonias que el fino sacerdote y sacerdotes Efectuaban en el templo Tratamos de dar a entender La divinidad, la santidad y el poder de Dios Lo celestial por medio del coro de ángeles El poder de Dios lo demuestra San Miguel Que entabla una lucha con los demonios Y Dios les habla por medio del mensajero San Gabriel Y el angelito que baja de lo alto El plan de salvación de Dios Es salvar a la humanidad perdida en el pecado Y nos promete un paraíso Si cumplimos sus mandamientos Pero los diferentes diablos Realizan un plan para destruir Todo lo planeado por Dios Y empleando los siete pecados capitales Se disponen a sembrar la maldad entre nosotros Representamos como Dios escogió La gente más humilde que se dedicaba a cuidar sus ovejas En el campo para darles la noticia de que Mesías había nacido De igual manera lo hizo como una gran estrella A unos poderosos reyes del oriente Y dejándolo todo Menchor, Gaspar y Baltazar lo buscaron para adorarlo Hay otros personajes Como Ana la profetisa Siñón Las vecinas de Santa Isabel Los habitantes de Jerusalén El desonero Nerón Las madres inocentes Los predispuestos Todos ellos Son complementos importantes Que nos ayudan a comprender Cada escena de nuestra pastorea La villainya El desonero Los habitantes so click Laаем La 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 ...de la venida de Jesucristo nació el extraordinario Herodes. ...de la venida de Jesucristo nació el de Jesucristo. ...de la venida de Jesucristo. ...de la venida de Jesucristo. ...de la venida de Jesucristo nació el de Jesucristo. Lo llamo Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. Les pido a todos un aplauso nutrido para el señor Juventino Pineda. Que por la misericordia de nuestro Dios, descanse y paz. Continúa. Don Juventino, como me dice la emperatriz, Dios, deberías de descansar. Y don Juventino, ya está descansando. Y invitamos al joven que va a representar al Rey López en esta ocasión. Un aplauso para él, por favor. Su majestad. Todo eso lo hicimos para honrar al señor Juventino Pineda. Ahí está el Rey López, que se incorpora al séquito real. Para tomar en estos momentos su palacio como Rey. Herodes. La patria de Herodes fue escanoma. Negra como su alma, fría como sin piedad. Tempestuosa como las pasiones que dominaron su corazón. Así también fue la noche en que desde el seno de su madre nació para ser el azote de la niñera. El acrobio de su raza. Que hoy hizo. Fue como el torrente desbordado que todos arroñan despacio. Como el rayo que todo lo incendia con su caída. Esclavo de sus pasiones, imperioso y polérico, llegó a la edad de veinticinco años. Cruzando por una senda de crímenes escandalosos. Herodes era arrogante y ambicioso. Los obstáculos no existían para él. Había soñado una corona. Y el crimen, el acrobio y la bajeza no detuvieron su paso. Una corona. Solo una corona negaba su ambición. Y despreciando los obstáculos, sintió el camino que podía conducirle a la realización de sus sueños. Con la frente y el manto. Y así, damos comienzo a nuestra pastorela, el Mesías Redentor. Que se ha preparado con mucha devoción y amor a Dios nacido en Belén. Gracias. Les pido un aplauso especial para nuestros mayordomos, que son el señor Lerardo Espinosa y su familia, su esposa. La familia Rodríguez Flores, mayordomos del señor San José, diciembre dos mil catorce. Un aplauso para él, por favor. Aplausos. 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 Patrocinado por sus mayordomos, la familia Rodríguez Flores presentará su pastorela en Mesías Redentor y daremos inicio con la creación de los ángeles. Dios creó también a los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus puros, muy inteligentes y poderosos. Dios decidió poderles una prueba para que le dijeran si querían amarle por siempre. Muchos se mantuvieron fieles, pero muchos se arrepentieron. A los ángeles que se revelaron, Dios los convirtió en seres horribles. Llamado Lucifer o Lucifer, que también se llama Diablo o Satanás. Estos y los demás ángeles caídos son demonios que tientan a la gente para que peguen y no vayan a gozar del cielo. Lo hacen por odio a Dios y por envidia a la humanidad. Porque todos nosotros somos amados por Dios. La humanidad está muy bien, con sus cosas y placeres. Y eso, la humanidad está muy bien. Así no se darán cuenta que ganan días por el día, pronto se van a cumplir. No se darán cuenta que ganan días por ser un niño en el primer. Y al contrario. ¡Ahhh! Todos dirán ofrecerse un amigo y ofrenda. ¡Ahhh! ¡Peliré! ¡Peliré! ¡Qué es eso suceda! Pero la más desvastinable que no es una adoración para visión de la rápida ¡Ese Dios tiene que nacer para salvar a los humanos! ¡Ese santo Dios le sigue en la profeta! ¡Ahhh! ¡No! ¡Joderos! ¡Pero yo nunca he enamorado! ¡Ni soy un comarde! ¡Si Dios permite salvarlos! ¡Yo, con el pecado, voy a perder la tierra! ¡Y sus almas serán mías! ¡Sus almas serán mías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mías! ¿Quién gozará de tu alma de tu alma en tus palmas? ¡¿Quién?! ¡Yo! ¡Ahhh! ¡Mi cielo! ¡Yo siempre estoy humillado! ¡Desde día que por promición Dios aportó el cielo triste Dios cada vez que no te amas porque sigue tembrando el mal por mandato de Dios tu perdón te vengo a ofrecer cuesta cuesta piensa que al seguir por lo que te vas para siempre perderás las gracias de Dios y nunca disfrutarás las felicidades que le de ya el mundo viene para revivir al hombre y al haberlo confundirá con oribles economías ven déjate abismo profundo y doblégate de él y pide el perdón ¡Cállate bien! ¡Cállate! ¡Yo quiero dominar el mundo! ¡No vencerás mujer! ¡Que la tierra abona ante Dios la Bolivia! ¡Caldición! ¡Tú y Muñoz! ¡Pero yo! ¡Venceré a la deuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Le has humillado tu pueblo! ¡Dejaste malo! ¡Pero te he aguantado a mi diciendo! ¡Nunca dejadme luchar! ¡Esto es el destino de conguera! ¡Yo no puedo ir a caberla! ¡Con que me pierden la pan! ¡Y yo conmigo ganaré alma! ¡Hasta conmigo ganaré mi reino! ¡Y yo me padeé! ¡Venar! ¡Venar! ¡Venceré mi piel! ¡Venceré! ¡Ah, ja, 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 ja! Los sacerdotes efectuaban las bremonias religiosas en el templo ¡Gracias! ¡Gracias! Llevar el incienso en cal era uno de los actos más sobresalientes y dignos y dignas de veneración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!